Buenas tardes a todos y bienvenidos al primer encuentro de agrupaciones folclóricas del municipio de Tegueste. Como ya sabrán, el municipio de Tegueste tiene un acervo cultural único y gracias al cual es conocido en todo el archipiélago. Parte importante de esa cultura son, como no, las agrupaciones folclóricas, que han estado presentes en toda la historia del municipio. Una forma de darnos cuenta de la riqueza folclórica con la que contamos es reunirnos a todos, o por lo menos a la mayoría, en un único festival. Y por ello se está celebrando esta noche este primer encuentro. El objetivo es que cada año podamos reunirnos en un único festival para dedicar ese día al folclore de nuestro pueblo. Sabemos que cada grupo cuenta con su historia, tiene sus propios repertorios e incluso ya la mayoría organiza su propio festival. Pero esta vez la idea es compartir todos juntos, realizar un encuentro de todos los grupos para todos los vecinos del pueblo y en el que estemos todos o por lo menos la mayoría. Este año se celebra aquí en el Centro Cultural del Cortezuelo, pero la intención es que cada año se celebre en un barrio diferente y que todos los grupos del municipio tengamos este acto para podernos reunir año tras año. La intención no es solo deleitarnos con su música, sino convivir y compartir un par de horas todos juntos con todos sus componentes. Porque al final no solo nos une el ser de Tegueste, sino que compartimos devoción y admiración por la cultura y sobre todo por la música folclórica. Está claro que nos espera una noche maravillosa en la que escucharemos una gran variedad de repertorios y en la que además tendremos un espacio y un momento para poder convivir todos juntos y compartir así la riqueza folclórica de nuestro municipio. Bueno, pues ya sin más doy entrada a la primera agrupación folclórica de la noche. Son la agrupación folclórica Pedro Álvarez, que se creó en el año 64 como Parranda de lo Divino, casi como toda la mayoría. Se encuentran cumpliendo en este año 2014, por tanto, 50 años. Así que un aplauso. Se constituyeron como asociación cultural en el 2004. Actualmente tienen unos 40 componentes entre lo que es la parranda y el cuadro de baile. Vienen bajo la dirección de Daniel Benítez en el cuadro de baile y Cándido Santana en el grupo de cuerdas. Visten trajes de la comarca de Tegueste del siglo XVIII y aunque alternativamente también suelen vestir trajes de campesinos. Anualmente organizan el baile Taifa y Candil Pedro Álvarez en el marco de las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús, que como todos sabemos es en agosto. A lo largo de su trayectoria han participado en seis trabajos discográficos y en programas de televisión como Taifa y Candil, Parranda Canaria, La Tarde, etc. Y sobre todo han participado y se sienten muy orgullosos de participar en la romería de San Marcos y en las fiestas de remedios de nuestro municipio. Recientemente, bueno, en el 2007, tampoco es tan reciente, han estado en Ciudad Real participando como representantes de Canarias en el Festival Nacional de la Seguidilla y también en varias ocasiones han visitado la isla de Gran Canaria. Está claro que con estas palabras lo que vamos a escuchar va a ser prometedor. Así que con todos ustedes, la agrupación folclórica Pedro Álvarez. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!